Música Sin fronteras, Gloria al Poder Eterno que nos han dado a su tiempo tan glorioso, magnífico, que el Señor ha sido bueno, me sirve, Dios, 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 Dios santo, gracias al Señor, porque Él nos ha inspirado, el Espíritu Santo nos ha inspirado de una forma maravillosa todo este mes, fe sin fronteras, que trasciende más allá, gracias al Espíritu Santo Madre que nos dio nuestra inspiración este mes, así es, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y estamos, o nos tiene el Señor Espíritu Santo anodados, asombrados de su grandeza, de ver las maravillas de Él, de ver los milagros, de ver su hermosura y su santidad que nos revela Jesucristo grande y abundantemente. Amén. Sigamos siendo inspiración para otros, para nuestra familia, porque lo que tú hagas lo están mirando los demás, y si tú no tienes fe, pues cómo vas a decirle a la gente que crea en Dios, o que tenga fe para un milagro, tienes que creer a pesar de las circunstancias. Ha sido un mes precioso, mira aquí estamos en esta belleza, poniendo nuestros pies en el pasto, sintiendo la naturaleza de Dios, dándole gracias al Creador por todo lo que nos ha dado. Y recordándote en Juan 14, 13 y 14 que dice, y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Estamos caminando por fe, no por vista. Amén. Así es. Cada día caminar por fe. Cuando nos levantamos, ya nos levantamos con fe, creyendo que nuestro Dios está con nosotros y que Él es el que nos guía cada día. Gracias por estar con nosotros todo este mes, familia preciosa. Yo quiero hoy que hagamos una oración poderosa, démosle gracias al Señor porque se termina abril y le damos gracias a Él por su amor y su misericordia. Señor, oramos junto con mi mamá y bendecimos cada vida que nos están viendo, Señor. Reclaramos tu gloria postrera mayor que la primera. Gracias Espíritu Santo porque tú nos has inspirado este mes a creer, a confiar, a caminar de tu mano. Espíritu Santo, imparte inspiración en cada vida que nos ve esta mañana para que pueda creer que tú haces milagros gloriosos, sorprendentes. Gracias por este mes, Señor, que termina hoy. Y gracias porque hasta aquí nos has ayudado. He venced y siempre nos ayudarás. Nunca nos dejarás como dice tu palabra, Señor. Y por fe, como anduvieron tus siervos en la palabra de Dios, nosotros seguiremos caminando, creyendo y confiando en ti. Gracias, Señor. Señor, los bendecimos, los abrazamos. Gracias por estar todo este mes con nosotros.